Mi nombre es Edgar, soy Pineda Prado, acabo de terminar la preparatoria y voy a entrar a la carrera de Ingeniería en Diseño Autónomo 3. Antes de conocer a la comunidad de Learn Next, tuve bastantes retos, dificultades, desde lo más sencillo que era poder entender desde música, libros, películas, videos en internet, hasta problemáticas familiares, que era poder comunicarme con mi familia en Estados Unidos. La comunidad de Learn Next me ofreció desde actividades muy padres, muy entretenidas por lo que se oía, un programa bastante sencillo de entender, bastante rápido y eficaz y creo que ese fue lo que me hizo entrar a la comunidad. Creo que uno de los mayores melodías que he tenido ha sido en la escuela, el poder entender varios libros que nos daban en inglés, que ahora sí que no mucha gente podía entender y me fue ayudando poco a poco, sigo practicándolo, he viajado bastante a otros países, en los cuales me he ayudado a intentar supervivir con el idioma, a entender por fin. Creo que me he ayudado muchísimo. Recomendaría que vea Learn Next porque es una manera muy eficaz de aprender el idioma, todos aquí somos como familia, desde advisor, desde servicios de atención, todos aquí nos apoyamos mutuamente, todos queremos vernos progresar. I am Learn Next.